... Pues el hombre del momento es Diego Costa... ...pichichi de momento, máximo golero de la liga... ...en lo que llevamos de temporada, ¿no? ...ocho partidos y creo que son nueve goles que ha marcado. Y se habla de que puede vestirse la roja, ¿no? Es un futbolista fabuloso. Es que yo estaría encantado de ver a Diego Costa jugar al fútbol con la selección. Pero, claro, me pongo a pensar y pienso... ...es el talento, ¿eso no sería un choque, digamos? Sin embargo, eso lo mencioné yo con unos amigos cuyos nombres no puedo desvelar. Pero conocen a Diego Costa. Yo no conozco a Diego Costa. Pero tengo muchas referencias acerca de él. Y coinciden todos. Que es un pan. El que más trabaja, el que más se dedica a esto. Callao, no es bronca, es buen compañero, compañeros. Escucho un montón de elogios. Estaré en el momento, no te preocupes. Perdona. Los que le conocen le quieren de veras. Es un maravilloso compañero. No refleja su persona en el campo. Es decir, que se convierte en otra cosa sobre el campo. Dicho sea de paso, solo ha recibido una tarjeta amarilla de momento. Y entonces, pues, si Vicente El Bosque considere que su talante acompañe su talento. Y si Vicente El Bosque considere que este chico sería un buen compañero en La Roja. Yo creo Vicente El Bosque. No somos nadie para juzgar esto. El mayor interesado de que Vicente El Bosque lleva una buena persona a la sección es Vicente El Bosque. Y conozco muy poca gente que tiene mejor criterio que nuestro seleccionador, el Márquez del Bosque. Y su compañero en la delantera de Costa, Villa. Estoy recibiendo gente y me dicen, uy, ¿qué pasa con Villa? ¿Qué pasa con Villa? Villa está jugando de maravilla. Lo que pasa, él no está marcando tantos goles, tal vez. Pero él es uno de los secretos para que Diego Costa está marcando tantos goles. Porque rebobinamos nuestra memoria. Año pasado juega Falcao. Falcao no estaba incómodo veniendo en corto para recibir el balón. Entonces, eso lo hacía Diego Costa. El balón que va en largo va a Falcao. Realmente Falcao no era cómodo, no estaba cómodo abriendo hacia la banda. Él le quería el área. Entonces, ¿quién iba a la banda? Constantemente Diego Costa. Diego Costa se vistió en mono azul, se remangaba para que Falcao marca goles. Buen profesional. Pero ahora teniendo el Guajibilla, el Guajibilla sí es cómodo veniendo en corto para construir un juego con él. Que permite que Costa va hacia el área. El Guajibilla está muy cómodo abriendo hacia las bandas. Entonces, Costa puede estar en el área. Entonces, Costa tiene el compañero perfecto. Y así, Aleta de Madrid tiene más futbolistas de todo terreno que tenía el año pasado. El año pasado tenía un súper goleador en la guis de Falcao. Pero esto de jugar en corto, abrir a bandas, no lo tenía. Estos dos ya lo comparten el trabajo este. Y eso hace que Costa esté en la zona de remate con mayor frecuencia que la temporada pasada. Costa está jugando fantásticamente. Marca ocho goles. Es el máximo goleador. También gracias al trabajo del Guajibilla.